...nosotros y hacer la entrega al señor Andrés Ávila por su colaboración como expositor. Abogado Carlos Reyes A. Si es tan gentil de recibirlo en nombre de don Andrés. Y qué decir de mi compañera, mi compañera que siempre está corriendo y dando vueltas junto con mi demás equipo de trabajo, a la expositora Alma Herrera Flores, llamamos para poder la recibir.